¿Qué pasa con Boca? Una con pasarela, creo que es muy parecido al que tenemos nosotros, por eso creo que la gente nos continúa a apoyar, nos sigue, nos acompaña. ¿Crees que este equipo necesita refuerzos para los próximos torneos? Respecto a... hay cosas creo que más importantes de eso, porque sabemos que tenemos un plantel bárbaro y creo que la misión mía y de los jugadores es de recuperar este nivel muy rápidamente, ellos son conscientes de esto y estamos trabajando para eso. Gracias. 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 Gracias.